Aunque sea en un futuro. Pues en un futuro sí, me gustaría, la verdad. Muy bien, pues ya sé dónde estamos, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tardas en hacerlo? ¿Qué me decías? En plan, algo simple, pero bonito. Eh, bueno. Pues con el premio ya puede comprarme un cuadro. No creo que gane, pero bueno. Que no sea porque no lo has intentado, Mayichi. Eso sí, eso sí. Oye, ¿y los fungos del pueblo? Quiero verlos. Tres de oro. ¡Oh! ¡Qué mono! Te puedes comprarte cuadros con un fungo. Mira si han sido barato mis cuadros. ¡Ostras! Abre sus puertas donde todos sus sueños anden realidad. Escuchen, tengan todos inauguración 24 de octubre de 2022. Compramos las cosas al mejor precio de la ciudad. Al menos te podías haber buscado un uniforme distinto, ¿no? De momento con este y luego ya me hago otro. Lárgate de aquí. Esto es rol administrativo. Te voy a hacer ticket. Lárgate de mi tienda. Ahora esta es mi tienda. Esto es de todos. Yo pagué mis tiendas. Le ayudo a tu tienda. ¡Eh! ¡Atentado a mi tienda! ¡Atentado! Dios, hola, hola, hola. ¡Hala, me han roto todo! ¿Qué está pasando ahí? ¡Hala, Mayichi! Están atacando contra mí. ¡Mayichi, anda! ¿Por qué? ¿Estás bien? Me han roto mi tienda. Me han roto mi tienda. ¡No, no, no, no! ¡Hombre, asqueroso, asesino! ¡Aaah! 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 ¿Has visto, Noni? Así se siente cuando te vetan de la tienda. Así se siente. Así se siente. Soy yo, le voy dibujando cuadros. ¡Eh! Vale, muy bien. Lo que le iba a decir es que si usted quiere, a lo mejor por las noches, noches, si no hay nadie más y yo sigo en mi negocio, le puedo hacer el favor. A ver, a ver, no te calientes, amigo, que todavía estás recién desvetado. Vamos poco a poco, eh. No te calientes. No, pero en un futuro, si quiere, piénséselo, que yo le puedo hacer el favor. Me lo pensaré… ¡Trégase un TNT, si no te haces! ¡No te puedo creer! ¡Abre sus puertos! ¡Los mejores precios de los… ¡Fuera de aquí ya, hijo de puta!